hola mi amigo de youtube como están espero que bien bienvenidos una vez más a otra entrega más de mi canal yo soy ken kimberley como ya saben y el día de hoy estoy con un mega j tengo una mega cajota mi gente acá esa caja tiene de todo es así que me la mandaron como esta así que me mandaron todo lo que pedí tiene de todo ropa de hombre de mujer zapato cartera de todo así que estoy bien contenta porque está bien completa y este vídeo está patrocinado por chi si está pero patrocinado por chi así que como dice el título voy a estar abriendo ropa unboxing de chi y lo que a ustedes les encanta les encanta este contenido y más cuando hay tanta variedad de artículo porque así le puedo mostrar todo y este juego y esta caja y el tema de este vídeo realmente por qué estoy con chi y por qué por qué en qué momento yo empecé a trabajar con chin como fuese el primer pedido porque te voy a contar todo mientras te voy mostrando lo que tengo aquí y que yo me llevo a trabajar con ellos y de verdad yo te voy a mostrar todo déjame hacer la introducción y no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal si no te has suscrito dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un vídeo regálame ese like tan apreciado que me ayuda a crecer y a que youtube recomiende mis vídeos recuerda que siempre voy a estar dejándote mis redes sociales por aquí por aquí el cupón de descuento del 15 por ciento extra en tu compra que puedes usar y como esto una campaña especial este de este cupón es diferente al mío de siempre que este cupón que te voy a dar es nuevo y se va a usar para comprar en esta campaña si en un momento ese cupón te deja de funcionar puedes usar el que siempre usa que el que tengo en todos mis otros vídeos así que nada y no hablemos más vamos a empezar quédate ahí bueno ya estamos de regreso así que vamos a empezar para ver si este vídeo no dura una hora voy a como siempre recuerda en la cajita de descripción te dejo los enlaces de cada pieza que voy a estar mostrando aquí aquí en este lado mover para acá estoy mostrando los precios de la tienda con la foto de del precio real de la tienda y también te voy poniendo por aquí como me va quedando la ropa por eso me eche un poquito más para acá te hablo de los hay y de todo ok antes de empezar realmente yo te voy a enseñar esta ropa pero realmente de lo que trata el vídeo es porque estoy con chiquín o sea realmente porque estoy con chiquín mientras llevo dos años con chiquín y la verdad es que no me arrepiento estoy muy feliz de estar con ellos primero chiquín yo siempre escuchaba mucho de chiquín 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 o chen le dicen chen chiquín de todo programa forma correcta chiquín y de verdad yo siempre y hasta que me metí a buscar y cuando entré a esa tienda ya me volví loca yo descargué la aplicación porque puedes comprar línea más descargar la aplicación yo me quedé súper increíble loca porque chiquín es una tienda que tiene de todos a tú tienes de todo tiene variedad es una tienda mundial aparte que muchos artistas trabajan con chiquín con chiquín a modelándole su ropa ellos tienen a mucha diferentes diseñadores incluyendo incluyendo diseños de artistas en la página eso es muy importante es fácil de comprar de buscar es enorme puede buscar por nombre por numeración por departamento como tú quieras tiene de todo tiene artículo para el hogar belleza tiene ropa para hombre mujer niño niña de todo sea tú encuentras lo que tú crees que tú no voy a encontrar ahí lo vas a tener realmente me encanta la parte del hogar porque que tiene todo lo que realmente tú necesitas en la cocina yo te he hecho vídeos de todo absolutamente de todo te he mostrado vídeos de cosas de hogar de maquillaje de ropa de hombre mujer de todo qué te digo yo me volví loca la primera vez que entré chiquín tiene infinidades de todos los precios son súper asequibles súper cómodo para todo el mundo es una tienda que no tiene un estereotipo específico tiene para todos los gustos para todos los tamaños las edades todo lo que te puedas imaginar realmente y yo amo trabajar con chiquín desde el primer día que entré a comprar ahí y me llevo la ropa y provee su calidad me di cuenta realmente que yo quería estar reunido a ellos por mucho tiempo y dije yo necesito más porque yo estaba comparada compulsiva yo quería todos los días a comprar en chiquín y bueno ya ahí que después pues yo le escribo a ellos que quiero trabajar con ellos me pidieron mis requisitos ya por ahí abajo tengo un vídeo completo de cómo tú puedes trabajar con las marcas y cómo trabajar con ellos y toda la información lo puedes buscar más abajo yo voy a ver si ese vídeo lo vuelvo a subir porque también me lo han pedido mucho pero sí desde esa vez que yo me contestaron me chequearon mis requisitos yo cumplía todo y desde esa vez que trabajo con ellos estoy súper súper feliz y ellos siempre todos los meses me envían a diferentes cajas de ropa para que yo de mi humilde opinión y real y así mismo le hablo a ustedes igual como las reseñas de chiquín cuando va a comprar un artículo es muy fácil solamente tengo que buscar la reseña y los comentarios de las personas que compran son 100% reales todo lo que dice ahí realmente es verdad todo lo que es verdad con eso te digo todo tú tienes dudas de un artículo vete a los comentarios de la reseña de las personas y ahí te van a dar cuenta cómo corre artículo si corre bien grande chiquito si tiene goma y no tiene goma si vale la pena si no vale la pena absolutamente toda tu tura ok y lo primero que te voy a mostrar es esta bolsita ya sé que hablé mucho pero que tenía que contarles realmente por qué yo amo chiquín y porque muchas amamos chiquín déjame echar un poquito esto un poco para acá ok hoy estoy grabando en el cuarto de las ropas donde yo tengo toda la ropa el cuarto donde yo hago ejercicio más donde digo que mi oficina porque la que organiza el bien como mi oficina pero aquí es que tengo el ignacio y acá está atrás uno de los clóset y tengo esto aquí lleno de ropa aquí tengo la caja creo que me pegué mucho esto aquí tengo la caja que les voy a mostrar aquí y por eso que ven diferente nunca habían visto este fondo y es porque estoy en otro cuarto lo primero que te voy a mostrar un conjunto de hombres este conjunto yo se lo pedí a mi papi modelando este conjuntito ok para que ustedes vean cómo queda y es lo primero les voy a mostrar el pantalón es como un conjunto como de sudadera este es el pantalón miren cómo es este size x large para él así es así es tiene para ajustar tiene su bolsillo es una tela bastante gruesa cita bastante gruesa cita ok y bastante cómoda es bien calientita así que es para el frío realmente te voy a mostrar el el jacket mira qué belleza dice chicago esta combinación de colores me encantó porque se parece mucho a él miren como acá y tiene botones no tiene simple es de botón ok así que lo puedes abrir y es así la camisa y es así por detrás ok ya verán por ahí cómo le quedó estos conjuntos son súper prácticos me encanta tiene bolsillo tanto el pantalón como la camisa son súper prácticos porque yo vivo en un lugar que hace mucho frío y él vive también acá en Minnesota y aquí se usa mucho si el verano hace su calorcito pero tenemos muchos meses de frío y estos conjuntos a él le encantan y siempre le van a venir bien así que está este y hay otro más por ahí te lo voy a mostrar que son espérate, 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 espérate este no te voy a mostrar no otra ese es lo más sobre está más abajo te voy a mostrar el jacket este es otro ok este jacket hermoso precioso que ven aquí esta belleza de jacket los papelitos que vienen aquí yo siempre con reguero ok este pido varios jacket de este este primero es talla x small como lo ven ahí este jacket yo he pedido varios diferentes colores este no lo había pedido a mí me encantan me encantan yo los pido x small porque siempre les digo que estos jackets corren grande ok corren ancho y entonces por eso yo los pido así miren es x small y se ve súper grande tiene su etiqueta de chain de future dice y me encanta esto aquí es como en leather y aquí también es leather amarillo y leather negro y aquí es en tela ok este dice New York me encanta el área del bolsillo lo tiene igual que esta parte de aquí miren que belleza y miren como es por detrás este no tiene zipper este es de botones ok y así es por dentro este es también es gordito pero no es tanto como estilo de abrigo es como más estilo como si por fuera de siente abrigo por dentro se siente como una tela de jeans algo así gruesecita pero no tan gorda pero es bastante gruese miren que belleza vieron por ahí como me quedo este es x small lo próximo es le estoy diciendo que tiene de todo de verdad de verdad ah por si no lo sabían también tiene una línea ecológica que es porque ellos también tienen su están ayudando a hacer producto para cuidar el medio ambiente y tienen una línea ecológica donde consigues producto que es a favor del medio ambiente ok miren este es el otro estaba ahí mismito miren que bello este tiene una S y miren como es yo lo amé miren el jacket miren aquí miren adiós es leather también y miren aquí aquí es tela y ya tengo tres así este mismo estilo tres colores tengo este con verde el con amarillo y el anterior que creo que era con azul y blanco todos tienen como que esta línea blanca que lo define y tiene igual bolsillo ok déjame ver si tiene bolsillo muy importante ay tan hermoso bellos bellos bueno por ahí vieron eh la belleza así que seguimos que más hay por ahí estoy loca por ver las carteras ya ok lo próximo es negro y que será fíjate como siempre yo no he visto nada de lo que hay acá la caja me lleva hace dos días tres días no había podido abrirla pam 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 la rajé ahora para poder ir sacando las cosas pero está todo dobladito porque como ustedes saben después que uno saca eso de ahí es difícil volverlo a organizar y a mí me gusta verlo por primera vez con ustedes llevarme esa primera impresión y de verdad me gusta mucho y por eso es que yo me gusta verlo por primera vez con ustedes ok o esto es una camisa pero por ahí la foto miren que bella negra me encanta porque tiene un toque así como elegante que te lo puedes poner tanto con pantalón como con farda me encanta el estilo de la manga miren cómo es esa manga que hermosa miren qué hermosa está bellísima y así es ok miren con por atrás está ya es small y aquí no estira nada pero aquí sí aquí tiene goma ok tiene goma y estira un poco me gusta la forma que tiene ahí porque va como en chita entonces aquí viene la cinturita pa aquí está bien ajustadita ok así que nada está bella es como transparente transparenta un poco así que tienes que ponértelo como con algo con un brasilito o algo arriba lo próximo te vendo lo chiquito primero lo próximo es chiquito 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 hoy amarillo me van a pedir bien una sola cosa esto es un vestido es un traje hermoso es como que bien casual miren qué bello ya vieron por ahí la foto me encanta es como tela licra se ve largo pero es que esto va encogido aquí en los lados y lo van a ver por ahí cómo me va a quedar va encogido de los lados lo que hace más más pequeño esto viene con su etiqueta es talla small tiene bastante goma ok no sé por qué no lo pedí x small creo que no había x small y así es por detrás así así es por detrás así es por detrás ahí bien bellísimo ya vieron por ahí como me quedo ah ahí me encanta el amarillo verdad a mí me encanta porque mire ese color mire cómo me queda ese color amarillo ahhh entonces vamos a ver lo próximo ay esas carteras están tan empacaditas que me da pena hasta sacarla es un pantalón es un pantalón es un pantalón negro este pantalón es diferente y miren tiene como que tiene pollitas miren es negro miren qué bello ya vieron la foto por ahí miren qué belleza miren qué belleza vamos a ver si tiene goma tiene goma tiene bastante goma creo que sí que me va a servir me va a quedar bien yo lo pedí creo que small cuando es negro me gusta pedirlo es small es small porque los small nos tira mucho y este pero tiene bastante goma esperemos si me sirven me lo van a ver por ahí si no me sirven siempre le escribo por aquí no me quedo pero es bien raro que algo no me quede me encanta miren tiene tanto como diamantitos como estas cositas plateadas a ver no sé cómo se dice a estas así no es rhinestone estas son otros nombres me lo dejan en los comentarios si saben cómo se le dice y algunos tienen diamantitos así obviamente no son reales pero se ve súper cute súper hermoso lo tiene hasta aquí y ya abajo es normal es así es como tiene como un cortadito acá miren aquí ven cómo es y así tiene bolsillo aquí y vamos a ir hacia atrás y atrás tiene también bolsillo vieron por ahí cómo me quedó creo que corre en tamaño normal porque se le siente bastante goma no está aquí no tanto pero aquí sí así que ya no perdón y me encantó diferente no tengo uno así no tengo uno así vamos a lo próximo uy uy estoy nerviosa de que me guste todo yo sé que me va a gustar pero estoy nerviosa esto es un conjunto estos conjuntos nunca pueden faltar en mi haul y más ahora que viene verano porque son súper súper cómodos es licra y pantalón como ustedes ya han visto este dice los ángeles este 1955 miren cómo es esto está ya les digo ahora mismo les voy a enseñar el pantalón H por atrás esta camisa corre en bastante ancha corre en bastante ancha me la van a ver por ahí puesta porque son camisas tienen la licra bien pegada entonces la camisa le puedes hacer un nudo aquí atrás eh atrás al lado bueno como tú quieras me despego un poquito más y miren la licra cómo es es cortita esto es talla el conjunto es talla es small claro que siempre pido aquí es small me imagino que no había small algunos vienen small algunos no tiene bastante licra y no transparenta ok no transparenta lo vieron por ahí déjame yo creo que hay otro de este yo creo que fueron dos que pedí creo que pedí otro color no vamos a ver aquí si está yo creo que es este mismo mira hablando de miren si este es el otro exactamente miren wow que grandota la camisa miren ahí está esto tiene que ser small también se ve bastante anchota vamos a ver qué size es si son small ok y miren la licra así es es parecido los ángeles igual que el otro pero otro color dice lo mismo y es el mismo size ok esta se ve un poquito como que más ancha la camisa pero no son iguales son iguales esto conjunto me encanta porque ese sí que tú te lo puedes poner para todo absolutamente para todo claro a menos que haga un montón de piso esté congelando ahora sí vamos ay 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 vamos a esta belleza vamos a las carteras ok 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 vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá la primera te voy a poner la foto por ahí no sé cuál es se está enterando primero que yo pero pedí unas carteras exquisitas nunca he pedido este tipo de carteras hay dos que sí pero estas que les voy a enseñar ahora primero que son las más grandes no son juegos de carteras porque tiene más de una pieza no pero esto está oh my god o sea o sea nada de mérito en la foto comparado con la belleza como se ve aquí miren para viajar son excelentes son como casi estilo maletines o sea o sea hello miren qué bella miren qué bella esta cartera dice Cecira wow está demasiado hermosa demasiado hermosa yo te voy a mostrar es un juego de carteras y tiene wow tiene es que yo estoy yo estoy en shock son como estilo maletín por dentro tiene bastantes compartimientos que no existen aquí donde estoy acá miren te tienen este bolso que te voy a decir que está súper bello porque te puede servir como pues que para maquillaje o sea o sea esto está bellísimo miren esto esto es otra cartera y no sólo eso la abres y tiene otro más otro más que tú me dices y no sólo eso y no sólo eso la abres y tiene lo de engancharte la cartera y si a dónde está para ponerla más larga y tiene este ay qué hermoso esta cosita o enganchársela o enganchársela por fuera engancharlo por ahí en donde tú quieras está bellísimo y no sólo eso tiene otro más que sería wow la tarjetera miren qué miren qué bella ahí está para poner tus tarjetas más de 10 más de 10 tiene bastante y wow esta cartera me enamoró me enamoró aparte el color el color es diferente es hermoso me encantó la amé o sea tiene cuatro tiene la grande esta y la otra más el peluchito las cositas y esta cartera no le falta absolutamente nada está totalmente la amé está totalmente hermosa perdónenme pero es que estoy impresionada impresionada y pensar que pedí unas cuantas más así wow déjenme en los comentarios qué les parecieron y déjenme en los comentarios si ustedes creen que esa cartera vale la pena yo pienso que sí ya vine voy a tomar agua aquí está la otra ay muero por verla la otra es negra será igual de bella y esto viene muy bien muy bien empaquetado mi gente miren qué qué bella esta negra está hermosa esta no sé si es cuatro piezas pero déjenme yo darle más rápido miren aquí se abre como que así dándole vuelta esto aquí aquí está tiene muchos papeles tiene varios compartimientos y aquí tiene algo más no pero es que esto está demasiado bello miren espérense espérense quitar todos estos papeles de aquí o sea miren qué perra qué perra qué perra qué perra mi amiga o sea esto te lo puedes poner solo mamita solo tú vienes van la abres hecha ahí dos o tres cosas la cierra y vámonos miren el material miren cómo esto brilla miren qué bella la cadena así es por atrás y también te trae una otra tarjetera mis amores miren esto esto igual 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 esta viene en doble puedes ponerla de dos en dos esto está demasiado hermoso yo voy a morir y el el cable parece que hay un lacito por ahí espérate espérate este lacito para que tú amarres bueno ya viene la foto por ahí realmente cómo queda pero este lacito para que tú amarres y le hago un lacito por fuera bien bella a la cartera y el gancho el gancho que no se puede quedar así que wow de verdad que yo no puedo con esto esto está demasiado fabuloso increíble hermoso lo amé la amé vamos para la otra bueno seguimos y aquí les voy a mostrar la otra belleza fueron tres monstruos de cartera que yo pedí pero no pensé que iban a estar tan hermosa así que espero que está tan bien ok esta voy a sacarla en cámara lenta porque no sé lo van a ver ustedes primero vamos a ver vamos a ver vamos a ver pam pam oh my god qué es que yo quisiera que ustedes pudieran sentir esto se siente lo oscuro como si fuera tocando un cocodrilo parece es como que pero no no es real obviamente pero sí wow esto está demasiado bello para mis ojitos esto es muy hermoso miren miren y vamos a ver la por dentro ok tiene muchas cosas por dentro y vamos a caler los papeles espero que en esta no bote yo algo ok primero tiene su tirita ok esta no viene con muchas piezas como las otras creo que trae una magia este es su ganchito para ponerlo aquí afuera si no te gusta así cortito y vamos a ver tiene aquí si tiene tiene esta ok para poder meter tu dinero tus cosas ahí está tus lentes lo que tú quieras papeles y esta pequeñita que es la tarjeta muy importante porque porque tarjeta es lo que lo más común que se usa y a veces saca la tarjeta necesito la tarjeta para pagar y la buscas entiende aquí no es recomendarle poner tarjeta pero si vas esto lo metes aquí si quieres si no lo usas aparte y si no pues lo pones aparte pero si esto está hermoso lo cierra con imán y de verdad les digo o sea es que tiene de todo y más ahora que viene el día de la madre mis amores aprovechen aprovechen recuerden que les voy a dar los enlaces y yo no puedo creer que todas estas cosas ay las tengo sin gastar ni un dólar de verdad que mi gente los sueños se cumplen lucha por tus sueños porque los sueños se cumplen esto es un sueño realmente y más es un sueño poderles llevar a ustedes mi experiencia como ya les he dicho en otro video anterior y les he contado absolutamente todo y más cuando puedo hacer mis videos darle las reseñas del artículo o sea realmente esto lo amo lo amo lo amo o sea lo amo de verdad que ustedes pueden ver que yo trato de pedir todo de lo mejor miren que bello esto aquí este bolito de llave es como como así como de lujo ok porque no necesita llave para nada tiene su zipper y así está hermosa la amo la recomiendo 101% y de verdad estoy super feliz porque están bellas las tres las tres y ahora vamos a mostrar dos más que son pequeñas que ya he pedido antes pero ya no las tengo así que una se la di a mi mamá otra se la di a mi cuñado o a mi suegra así que ahora sí las pedí otra vez y espero que esta vez no me las quiten miren que bella que hay para todo no solamente es grande también es pequeña práctica este estilo me encanta y siempre lo vuelvo a pedir porque amo este detalle de de la manguita que van en los lados este detalle lo amo esto se lo engancha y se ve súper súper hermoso y la cartera es así por dentro así ok no tiene más nada solamente tiene dos compartimientos un par de bolsillos y nos fuimos está hermosísima les voy a mostrar la otra porque ya se está haciendo muy largo el vídeo recuerden que con el cupón que les dejo tienen el 15% de descuento no importa no tiene mínimo no importa la cantidad que tú compres que a veces te dicen tiene que tener para un 15% un cupón de un 15% en SHEIN te piden a veces que un mínimo de 150 dólares en tu compra pero con mi código no importa la cantidad que compre no importa que compres solamente 20 dólares igual te va a dar el 15 ok no hay un mínimo estoy tratando de poner esto para atrás que se vea igual de hermoso porque ustedes saben que es bien lindo eh eh enseñar pero después cuando termino tengo el regreso así y hay otra pero en otro color pedí la misma dos pequeñas y tres grandes y y porque también estoy preparando para el día en las manos que creen que me voy a quedar con todas estas carteras no miren esta que hermoso esta se dobló un poquito déjenme arreglarla en la caja tenía muchas cosas encima pero miren qué bella está un poquito doblada por la caja pero miren esta bella ella después se endereza ok miren qué bonita ahí ella viene derechita pero se aplastan todas con tantas cosas esa caja venía bien prensa aquí hay que enderezarla un poco está hermosa me encanta el color los detalles y igual tiene voy a quitarle un poco de papel adentro tiene su miren miren qué bello que dice love a mí me encanta tengo un par de tropa interior que dice love y así y me encanta miren el diseño está aquí igual que la cartera igualito ay es que está demasiado hermosa sí está bellísima a ver cómo la enderezo un poco ahí se maltrató un poco pero yo la arreglo y la enderezo un poquito más mira ahí está ahí está bella y hermosa ay bueno ahora sí creo que ya termino con las carteras ya falta poco y me quedan en mostrarles dos zapatos sí que por fin me los enviaron he sido dos tres cuatro y no me envían ninguno me mandan mal la ropa uy qué fuerte huelen wow huelen bien fuerte wow tienen un olor muy muy fuerte miren qué bellos están estos papatos hermosos espérense déjenme quitarle esto para que puedan verlo vieron por ahí la foto ok vieron por ahí la foto pero mírenlo realmente ahí cómo se ven es que yo amo de verdad los zapatos de chi miren wow miren qué bello miren se puede ver como un un pincito que dice chi wow shane shane chi de verdad y aquí dice shane totalmente 100% de ellos me encanta yo me lo quiero poner este es talla 7 y de verdad a mí me encanta este estilo de taco para los trajes se ve muy elegante para las fotos también se ve muy muy elegante son un poco incómodo para que no se van a andar mucho con estos tacos pero yo me encuentro que se ve muy elegante en las ropas y vamos a enseñarte el último par de zapatos ok después te voy a hacer otro me tengo que bañar cambiar las ropas a ver si lo hago yo mañana pero es de otra caja que me llegó de chi pero de otro tema de colaboración así que estén pendientes porque esta tiene muchas cosas sexy demasiadas cosas sexy imagínate como que llegó el verano y aquí la última cajita que será que será negro también y pero no negro negro miren que belleza o sea que tú me dices si que tú me dices mire ese taco oh my god si yo no me caigo de ahí es plateado miren es plateado puede ser que a veces se vea como negro pero es totalmente plateado y miren este detallazo con esto ahí no es que que me lo puedo hacer con esta pierna bien afeitadita brillosita con aceitito las uñitas bien pintadas un traje a matar y yo te voy a hacer un cuento a ti esto está demasiado hermoso bello lo amo lo amo lo uy se cae lo amo es como como una telita como de metal esa misma tela yo tengo un traje de esa tela oh debe de verse en la madre de verdad que está muy bello obviamente el otro está aquí en la caja también está aquí van a ser los dos obvio y si mis amores eso fue lo último eh la calidad de verdad que yo ni les digo o sea increíble a mi nunca se me ha roto un zapato de chini mira que yo lo camino y lo camino y le doy pela y después a veces en vez de botar los termino regalando y de verdad yo lo amo los amo son súper cómodos casi siempre corren la talla exacta yo recomiendo que se pidan su size es bien raro que a mi no me quede un zapato de chini todo corre exactamente la talla y eso pero si tienes dudas siempre lean la reseña de las personas que compran que son bien reales y siempre te dice exactamente cómo corre el producto aparte que por eso hacemos estos videos es muy importante nosotros los influencers hacemos estos videos exactamente para hablarles de la realmente calidad que tiene cada pieza cada producto llevarlo a ustedes diferentes opciones de compra y puedan verlo y que es más fácil que van directamente al enlace me gustó dos cosas tres cosas baja el enlace book y está esa lo ponemos en bandeja de plata aparte te damos un cupón de un 15% para que tenga más descuento así que nada y es el mismo descuento que tenemos nosotros yo entro a comprar en la tienda chin tengo el mismo 15% que tú tienes el cupón mío no crean que tenemos más si esta ropa si que hacemos las promociones todas ellos nos las envían y es de nosotros nos la regalan para que hagamos una reseña verdadera de nuestra opinión no nos exigen que digamos nada es lo que realmente es y es como quien dice el pago de nuestra publicación o sea realmente y nada no puedo hablar mucho más de ahí porque sé que llevo como una hora ya este vídeo se supone que no fuera tan largo yo me voy a despedir pendiente de los demás vídeos recuerden en la cajita de descripción cupón de descuento enlace redes sociales emails para colaboraciones muy importante si quiere enviar algo que lo promocione en el email siempre lo dejo por ahí campanita like comparte suscríbete mandale este vídeo a esa amiga tuya que le encanta la ropa recuerda que también tengo comedia tengo de todo novelas de todo aquí en mi canal hay para todos ya somos 171.000 estoy su no 271.000 estoy súper feliz no veo la hora de llegar a esos 300.000 todavía me parece que fue ayer cuando llegaron a 100.000 y que ya mismo voy a los 300.000 no puedo creerlo de verdad yo le agradezco mucho por formar parte de esta gran familia por apoyarme siempre recuerda déjame en los comentarios qué te gustó más qué te pareció la calidad déjame en los comentarios de dónde me estás viendo si es la primera vez que me ves si ya me sigues hace tiempo si usas mi cupón déjame en los comentarios te estaré saludando en el próximo vídeo pendiente a los sorteitos que estaré haciendo con esta belleza así que besitos los quiero mucho yo soy Ken Kimberly ya se me lengua la traba bye